fusiles, armas de corto y largo alcance en este esquema de protección y esta camioneta de la que se ha hablado también permanentemente que sería una de las camionetas en las que posiblemente se escapó acá vemos las unidades de las autoridades en el sitio donde habría sido capturado el Chapo Guzmán donde se produjo el operativo porque la captura, insistimos, fue en el motel Dux que como nos decía Jerry, sería un motel de carretera a 15 kilómetros de la casa ahí está